¿Qué pasó? ¿Papá? ¿Qué pasó? Chiera el pico un segundo y cuéntame. ¡No sé nada! ¡Yo no sé nada! ¡Ayuda! Cuando muerda tu cabecita, ¿crees que haga pop o crees que haga crack? ¿Dónde están las aves color celeste? Significa azul, por cierto. ¡Escaparon en un autobús! ¿Y qué otra cosa? Dijeron que eras muy linda. ¿En serio? ¿Mientes? ¡No me hagas daño! Jamás envíes un mono a hacer el trabajo de un ave. ¡Escaparon en un aves color ¡Pst! ¡Tranquilo! ¡Se quiere decir! Así se hace. ¡Eso, pupilo! Hace calor. Creo que me está sudando el ala. No creí que las aves sudáramos, pero al parecer... ¡Mira! ¡Oh! ¡Guau! Sí, buen maestro, ¿eh? Solo necesita una manita. A ver, hay que ayudarlo. Algo con hondita. Ok, déjamelo. Sé cómo poner el ambiente. ¡Chequen! Goza, goza, goza y a gozar. Le, 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 va a gustar. Danza, danza, danzala. Con tu danza va a gozar. Baila, baila, bailala. Bailala y bailala. ¡Oh, no, no, no! ¿Qué ambiente es ese? Pedro, Pedro, ¿no se te hace que es agresivo? No critico tu creatividad, pero lo romántico es lo mío. Síganme. ¡Ah, échale de su ronco pecho! ¡Ela pula, ella sabe a bula, ella samba, ella canta, ella anda, na ponta dos pés! ¡Guau! ¡Pero qué bonito atardecer! Sí. ¡Blue! ¡Aquí abajo! Solo dile qué hermosos ojos tienes. Sí, sí, esa me gusta. ¿Qué hermosos ojos tengo? Ah, sí, ajá, sí, claro, si tú lo dices. ¡No! ¡Sus ojos! ¡Los ojos de ella! Claro, sí, tus ojos. Tus ojos son hermosos, no los míos. Los míos no están mal, pero los tuyos, ¡ja! Apuesto a que puedes ver con ellos. ¡Blue! ¡Que hable tu corazón! ¿Perla? Sí. Solo quería decirte que yo, que yo... ¡Ah, qué tierno! Hasta te pusiste nervioso. ¡Oh, ay, te ahogas! ¡Ah! Bien, tranquilo. ¡Ja! 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 ¡Tienes que ayudarme, por favor, resiste, Blue! ¡Una más, Blue! ¡Una! ¡Los! 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 ¡Ah! ¡Ay, ese es mi pupilo! ¡Puf!